Bueno, antes de nada me gustaría agradecer tanto a Guía Salud como a la Agencia Galega de Concepción de Saúde de ACIS la invitación para compartir con vosotros esta jornada de presentación de una guía de práctica clínica que tiene una importancia fundamental para la atención sanitaria en el territorio español. Me toca a mí hacer una pequeña introducción o establecer el marco de lo que es la atención paliativa en el contexto de la atención sanitaria. ¿Qué novedades hay respecto, bueno, en los últimos años? Es una evidencia que hay muchos avances científicos que en las últimas décadas han motivado que la cronicidad y la cronicidad avanzada se viva de forma distinta como se vivía hace unos 20 o 30 años. Gracias a los medicamentos y las nuevas tecnologías la situación de final de vida o la situación paliativa ha cambiado y muchos pacientes viven muchos años en esta situación de cuidados paliativos y eso ha influido también en cómo entiende el sistema sanitario que tiene que abordar el final de vida. También se ha producido motivado por estas cuestiones un aumento de la esperanza de vida y también un cambio en las causas y condiciones de la muerte. De hecho es una evidencia y está también demostrado en los estudios que tres de cada cuatro fallecimientos en España se producen por enfermedades crónicas. Con lo cual este marco de adaptación tiene que ser un marco de adaptación que esté muy relacionado la atención paliativa con la atención a la cronicidad y fundamentalmente con la cronicidad avanzada. Con lo cual es un nuevo escenario de cronicidad y factores sociodemográficos en los que también se incluye el envejecimiento poblacional, se incluye la dispersión geográfica, se incluye el modelo familiar en el que muchas personas mayores viven solas y no viven en grupos más familiares mayores como familias más nucleares, obliga a replantear los objetivos de salud y los objetivos de una guía como esta que es la atención a la atención paliativa. Por lo tanto hay un acuerdo generalizado en que los cuidados paliativos deben ser integrados y deben ser ofrecidos desde el principio de cualquier enfermedad incurable y progresiva. Fundamentalmente también si esta enfermedad incurable y progresiva tiene un tiempo de vida limitado. Y es también muy claro y lo que teníamos presentes en el grupo de trabajo que es fundamental la toma de decisiones compartidas. El paciente debe ser el protagonista de cómo quiere enfocar su parte final de vida. Y las decisiones no pueden surgir directamente del sistema sanitario sino que tienen que ser compartidas en función de las necesidades de los pacientes. Hay un aspecto también importante que es la coexistencia y de modo sinérgico y complementario de tratamientos curativos y tratamientos paliativos. No podemos hablar de que sean excluyentes un tratamiento paliativo con uno curativo. Es cierto que la intensidad de la atención paliativa desde el inicio de la enfermedad hasta el final va creciendo y va haciéndose cada vez mayor. Pero lo lógico y lo que está contemplado es que existan fórmulas de seguimiento en que la parte curativa y la parte paliativa convivan. Y es importante también el concepto de enfermedad crónica avanzada. Hasta la fecha hemos diferenciado mucho y la parte de enfermedades oncológicas y no oncológicas. Esta nueva visión de la enfermedad y la atención paliativa rompe este modelo y hablamos sólo de enfermedades crónicas avanzadas donde introducimos ahí procesos oncológicos, procesos neurodegenerativos y cualquier tipo de enfermedad pulmonar también y respiratoria que pueda llevar a una enfermedad crónica avanzada y que desemboque en el fallecimiento. Todo esto nos ha llevado a un nuevo paradigma en los cuidados paliativos. Hablamos de asistencia activa y holística. La asistencia holística implica también las creencias de los pacientes, los conceptos de espiritualidad de los pacientes, los conceptos de trabajo social, los enfoques psicológicos. Todos estos aspectos tienen que formar parte del enfoque que nosotros estamos dando en la atención paliativa. Y esto es un poco la línea de trabajo del grupo que ha elaborado la guía. El objetivo que tenemos también es incrementar la calidad de vida y fundamentalmente aliviar el sufrimiento de los pacientes y de sus familiares y de sus familiares y cuidadores. No solo durante la enfermedad, sino también en la parte del duelo. Y también tenemos claro que se aplican a toda enfermedad incurable y progresiva con todos los recursos asistenciales. Y esto implica atención hospitalaria, atención primaria, implica también todos los recursos de trabajo social, implica también la parte de salud mental. Todos estos recursos de los que dispone el sistema sanitario tienen que estar circulando alrededor del paciente de forma que sea el sistema que se mueve alrededor de él. Tampoco buscan retrasar la muerte, sino afirmar la vida y reconocer la muerte como un proceso natural. Es parte de la vida, es la muerte, indefectiblemente. Y hablamos también de cuidados paliativos precoces. Deben estar integrados en la conocida avanzada. Y como he dicho previamente, el modelo de atención debe ser transversal y fundamentalmente multidisciplinar. De forma que vamos a pasar también de unidades específicas de atención paliativa que deben existir, de cuidados paliativos, a un documento como este que tiene que ser transversal. Y todas las indicaciones que se planteen en este documento, pues entendemos que tienen que ser también asumidas, tanto por los profesionales de unidades de cuidados paliativos, de unidades de medicina interna y unidades y servicios de atención primaria, pongo por caso. ¿Por qué en este documento hablamos de la situación de últimos días? Bueno, eso fue una reflexión que se mantuvo en el grupo de trabajo y entendíamos que esta parte final de vida, la situación de últimos días, en base también a lo que estaba publicado, entendíamos que era la situación de más dolor, de más inequidad, en la que había que hacer un esfuerzo mayor en dar calidad y seguridad al paciente y a los cuidadores y a las familias. Y además sabíamos que este proceso también crea tan importante sufrimiento, no solo en la persona enferma, en las familias, sino también en los profesionales. Por eso sabíamos y teníamos claro que el documento tenía que ir en esa línea. Cuando definimos situación de últimos días y se refiere frecuentemente en el documento, el grupo consensuo, que debería ser este, la definición sería que sería el periodo que precede a la muerte cuando ésta se produce de forma gradual y en el que existe un deterioro físico intenso, debilidad extrema, alta frecuencia de trastornos cognitivos, de la conciencia, dificultad de relación ingesta y pronóstico de vida a subhoras. Hemos eliminado un tiempo establecido fijo, sino que puede ser un tiempo indeterminado, pero con esas características. Y también hablamos de una muerte tranquila o buena muerte. Y aquí adoptamos, y nos parece una buena definición la que presenta Fiel y colaboradores, que dice que es aquella que es libre de angustia y sufrimiento, evitables para el paciente, para sus familias, sus cuidadores, de acuerdo con los deseos del paciente, la familia, y razonablemente coherente con los estándares clínicos, cultores y éticos. Esta es la línea de trabajo que ha mantenido todo el documento. Y por último, quería hablar de los objetivos de la guía de práctica clínica, que son fundamentalmente estos cuatro, son los del diario orientar y apoyar la actuación de los profesionales que asisten a pacientes en situación de últimos días. Por otro lado, disminuir la variabilidad en la práctica clínica y favorecer la toma de decisiones compartidas y dar equidad en el sistema sanitario a la atención que se ofrece por parte de los distintos sistemas de salud en la atención paliativa y en la nutrición de últimos días. Y por último, conseguir una buena calidad de vida hasta el final de la vida del paciente y aliviar el sufrimiento del paciente y de sus personas allegadas. Muchísimas gracias. Gracias.